A pesar del paso del tiempo, la historia de la Virgen de Guadalupe sigue fascinando a millones de personas. Católicos de todo el mundo, y especialmente de México, se preparan para cantar y rezar a la Virgen el día del aniversario de las apariciones. Que este año tiene un significado especial por la invitación del Papa a la nueva evangelización. María Santísima logra transmitir el mensaje cristiano a una cultura que no es cristiana. Las apariciones tuvieron lugar en 1531, en la actual Ciudad de México, cuando la Virgen de Guadalupe se apareció un humilde indígena llamado Juan Diego, que caminaba por el cerro Tepeyac. Le pidió que se construyese una iglesia en honor a su hijo, pero el arzobispo Fray Juan de Zumárraga no creyó al indio Juan Diego. El arzobispo pide una señal para poder creerle o dar crédito a las palabras de Juan Diego. Y en realidad el arzobispo recibe no solamente una señal, sino tres señales. La primera fue el acontecimiento de las rosas. Las rosas crecieron a pesar de que era pleno invierno en el cerro de Tepeyac. La Virgen pidió a Juan Diego que entregara esas flores al obispo, pero su tío se puso muy enfermo y Juan Diego salió en busca de un sacerdote porque se estaba muriendo. Cuando iba de camino, la Virgen de Guadalupe se le apareció de nuevo. Juan Diego se disculpó por no haber llevado las flores y le explicó la enfermedad de su tío. Esto hace que la Santísima Virgen María le diga, bueno, no estoy aquí que soy tu madre en quien tú puedes confiar y que yo me cuido de ti y me preocupo por ti. Entonces no te preocupes, tu tío Juan Bernardino ya ha sanado. La curación milagrosa de su tío fue la segunda señal. Luego, el 12 de diciembre de 1531, Juan Diego fue al arzobispo con las rosas de la colina, envueltas en su tilma. Cuando el indio Juan Diego se presenta nuevamente ante el arzobispo, Fray Juan de Sumárraga, pues le presenta la señal de las rosas y a la hora de mostrárselas, abrir su hallate, su tilma, entonces las flores caen y milagrosamente aparece esta imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe. La imagen de la tilma, que representa a la Virgen de Guadalupe con tezolivastra y vestida de princesa teca, provocó muchas conversiones al catolicismo entre los indígenas. Digamos que María Santísima se adelantó a lo que hoy estamos hablando de la nueva evangelización, o sea, presentando el Evangelio de Cristo de una forma nueva. Los tres signos hicieron posible la construcción de la iglesia donde indicó la Virgen de Guadalupe. Hoy es una gran basílica que custodia la tilma de Juan Diego.